Desde dentro Yo me observo y veo muchas cosas Una de las cuales hay que contar realmente, ¿sabes? Porque es que es como, que no sé, desde el interior todo pinta de otro color, de otra manera Y quizás no lo entiende la gente que mira desde fuera Deseas calor, paladeas el sabor del cemento Recordos dormidos que despiertan sentimientos La fiebre se extiende y dejan debles los cimientos Pero todo esto solo se ve desde dentro Me observo, recuerdo, lo malo y lo bueno, lo que gano y lo que pierdo Es cierto que me engaño cuando pienso Que no hay mayor daño que el que estoy sufriendo Yo mismo bajo los peldaños que estaba sufriendo No se ve claro cuando tienes de dirigentes Invidentes sentimientos apasionados Si tus lentes son el corazón, es evidente el resultado Piernas de cartón cuando sientes que la decepción pasa por tu lado hacia ese apartado rincón Entre pecho y espalda, pero inunda toda la estancia Esa sensación de vacío, frío y depresión Pena profunda y vagancia Todos te dicen con elegancia que es tu culpa Producto de que consumas alguna sustancia Deseas calor, paladeas el sabor del cemento Recordos dormidos que despiertan sentimientos La fiebre se extiende y dejan que agren los cimientos Pero todo esto solo se ve Deseas calor, paladeas el sabor del cemento Recordos dormidos que despiertan sentimientos La fiebre se extiende y dejan que agren los cimientos Pero todo esto solo se ve desde dentro No encontró salida, el cuerpo queda sin vida Si no le motiva algún sentimiento Te cautiva el recuerdo de tus heridas Y vas viendo que las entrañas se engañan a los sentidos y al conocimiento Ves menos de lo que tienes El veneno está en tus sienes y cambia tus argumentos La pasión en un corazón transforma la situación Todo tiene otro aspecto respecto a tu visión Esa información que sientes tiene solo el color que tú le des No entiendes, vive diferente Que una nueva sesión sea tensión o diversión de ti depende Sufrir por siempre, reír más fuerte O ir sin mente, o seguir de frente Son los detonantes para que tu duende se vaya Otra parte o se haga grande porque lo alimentes Deseas calor, paladeas el sabor del cemento Recuerdos dormidos que despiertan sentimientos La fiebre se extiende y dejan que agren los cimientos Pero todo esto solo se ve Deseas calor, paladeas el sabor del cemento Recuerdos dormidos que despiertan sentimientos La fiebre se extiende y dejan que agren los cimientos Pero todo esto solo se ve desde dentro Solo se ve desde dentro Solo se ve desde dentro 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 Pinta de otro color A veces mejor Otra es peor Todo depende del valor Del momento Olvida el rencor Y recuerda la pasión Tuya es la decisión De apresar al sufrimiento De gritar al firmamento Porque palpita tu pecho Tiene este derecho Está contento Cada día de su vida Y olvidar la melancolía Que regalan las heridas Porque puestos a olvidar Hay que olvidar tanto Al mirar atrás Lo pasaste mal Tienes un canto Lo superaste Y acabarás pensando Me acuerdo bien de aquellos tiempos No fue para tanto Que puestos a olvidar Hay que olvidar tanto Al mirar atrás Lo pasaste mal Tienes un canto Lo superaste Y acabarás pensando Me acuerdo bien de aquellos tiempos No fue para tanto La Guardia Estudios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.